En presencia del gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, se llevó a cabo el programa interdelegacional Juntos para Mover a México. Ahí se habló acerca de las acciones realizadas entre las delegaciones federales que brindarán servicios a la población hidalguense. Mira aquí por parte de salud, mastografías, consultas dentales, en las demás delegaciones, yo te puedo decir desde la Secretaría de Gobernación, información sobre el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Diconsa, Diconsa, obviamente con sus programas de leche, abasto de leche, está participando Secretaría de Relaciones Exteriores para información sobre los pasaportes. Bueno, el Programa Oportunidades brinda lo que es el paquete básico de salud, la atención, la salud a nuestras beneficiarias, que es el acercamiento tanto IMSS como Salubridad, IMSS e IMSS Oportunidades, y esto nos permite que ellas puedan acudir a sus citas médicas, a sus atenciones médicas, a sus pláticas de autocuidado, donde le permite a ellas y a sus familias poder tener estos servicios de salud.